Corazones meditadores, ¿cómo están ustedes? Nos estamos reuniendo para meditar juntos otra vez. ¡Qué alegría! Y aquí con nosotras está Francesca. Hola, querida Francesca. Buenos días. Buenos días y buenas tardes y buenas noches. Estamos trabajando con los pinches tiranos. Ya estamos sintiendo que los pinches tiranos son de mucha utilidad en nuestra vida. Sí, sí que lo son. Finalmente, los pinches tiranos. Ok, sí, a lo mejor hay personas que en ciertos momentos con más o menor frecuencia les da por imponerse a los demás. Pero si hemos estado haciendo, si hemos estado practicando los ingredientes de la fórmula compartida por los toltecas, nos estaremos dando cuenta que los pinches tiranos realmente existen en nuestra cabeza. Somos nosotros quienes con nuestro diálogo, con nuestra actitud, con ay, pero ¿por qué me hacen esto? Y yo, y tal, y o sea, todo eso, eso es lo que hace que estos seres se vuelvan nuestros pinches tiranos. Pero una vez que nos desapegamos, una vez que soltamos nuestras creencias de lo que debe de ser, entonces nos damos cuenta de que no existe, que somos, que estamos en una posición inaccesible. Es decir, que aunque alguna persona en algún dado caso se quisiera imponer, esa imposición realmente, realmente no interfiere con nuestro, pues con nuestro bienestar, ¿no? Y con nuestros propósitos y nuestro camino. Al contrario, muchas veces lo enriquece, como a lo mejor lo hemos estado viendo. Entonces, este, estamos haciendo nuestro quinto ingrediente, que es el intento. Ese es un ingrediente abstracto y que no depende de nosotras. El intento, déjenme leerles aquí una cita de uno de los libros de Carlos Castaneda, dice, Don Juan me sugirió que considerara el intento como una fuerza invisible que existe en el universo. Afecta a todo. Es la fuerza que crea y que mantiene nuestra percepción. Don Juan me señaló que hay tres maneras como nos llega el intento. La más predominante es la conocida por los videntes como el intento del primer anillo de poder. Este es un intento ciego que nos llega por casualidad. Es como si estuviéramos en un camino o si el intento se pusiera en el nuestro. Inevitablemente nos descubrimos atrapados en sus mallas sin tener el menor control de lo que nos está sucediendo. Entonces, ese, esa primera encuentro con, esa primera forma de encuentro con el intento, es como cuando sentimos que la vida nos está arrastrando. ¿No? Cuando nos metemos a un mar alebrestado y las olas, y uno no sabe ni qué, y una pierna por acá y un brazo por allá, y decimos, ¡ah! Esa es la primera forma de encontrar al intento. Es, esa es la primera. La segunda manera es cuando el intento nos llega por su propia cuenta. Esto requiere un considerable grado de propósito, un sentido de determinación por parte nuestra. Solo en nuestra capacidad de guerreros podemos colocarnos voluntariamente en el camino del intento. Lo convocamos, por así decirlo. Don Juan me explicó que su insistencia por ser un guerrero impecable no era más que un esfuerzo por dejar que el intento supiera que él se está poniendo en su camino. Entonces, esa es la forma que estamos trabajando nosotros ahora utilizando al pinche tirano. Reconocemos la existencia del intento, la fuerza misma, el flujo de la vida. Antes nos ha arrastrado, ¿no? Incluso cuando nos encontrábamos con pinches tiranos o pinches tiranas, antes sentíamos que nos arrastraba y que no sabíamos ni qué onda. Esa era la primera forma. Ahorita, gracias a nuestra impecabilidad, es decir, a que tenemos una estrategia y a que la estamos practicando con impecabilidad, podemos llamar al intento, que el intento se manifieste. Esa es la segunda manera y, como dice aquí el texto, el ingrediente que se requiere, pues es tener una estrategia. En este caso, como lo menciona acá, es ser guerrero. Es un paquete, ¿no? Es una estrategia. Y ser impecable en la práctica de esa estrategia. Don Juan decía que los guerreros llaman poder a ese fenómeno. Así que cuando hablan de tener poder personal, se refieren al intento que les llega voluntariamente. El resultado, me decía, puede describirse como una facilidad de encontrar nuevas soluciones o facilidad de afectar a la gente o a los acontecimientos. Es como si otras posibilidades desconocidas previamente por el guerrero de súbito se volviesen aparentes. De esta manera, un guerrero impecable nunca planea nada por adelantado. Pero sus actos son tan decisivos que parece que como que si el guerrero hubiera calculado de antemano cada faceta de su actividad. Entonces, si ustedes ven, nosotros cuando estamos trabajando, utilizando a los pinches tiranos, tenemos una parte que es nuestra, ¿no? El control y la disciplina. Entonces, nosotros estamos ocupando nuestra atención en observar, en aprender, en descubrir, ¿no? Un ánimo científico de observación. Al pinche tirano, al orden superior y a nosotras mismas. Y en cuanto a nosotros mismos, lo que hacemos es soltar los sentimientos y los pensamientos de autocompasión, soltar los pensamientos de odio, de revancha o de lo que sea, ¿no? Y mantener una mente despejada y serena. Y llamamos al intento. Nosotros no tenemos un plan, ¿no? No decimos, ok, ahora voy a hacer esto, voy a sonreírle al pinche tirano y le voy a decir buenas tardes. Y entonces él me va a decir buenas tardes. Y entonces ahí le voy a decir. No, o sea, es muy complicado y tendríamos que tener 50 mil planes para 50 mil opciones diferentes, ¿no? Porque si no nos dice buenas tardes, si no nos dice, ah, entonces tenemos que cambiar rápido. No, no, nos ocupamos nosotros de nuestra impecabilidad. Ese es nuestro trabajo, nada más. Y de ahí, cuando sintamos que estamos en sintonía, cuando sintamos nuestra impecabilidad, que se siente como una certeza, como una coherencia interna, entonces llamamos al intento. Y el intento se manifiesta y nosotros nos subimos a esa ola y en lugar de que el mar nos arrastre, el mar nos impulsa. Y hay una tercera manera en la que se manifiesta el intento. La tercera manera, como encontramos al intento, es la más rara y compleja de las tres. Esto ocurre cuando el intento nos permite armonizar con él. Don Juan describía este estado como el verdadero momento de poder, la culminación de los esfuerzos de toda una vida en busca de la impecabilidad. Solo los guerreros supremos lo obtienen y en tanto se encuentran en este estado, el intento se deja manejar por ellos a voluntad. Esto es como si el intento se hubiera fundido con los guerreros y al hacerlo los transforma en una fuerza pura, sin preconcepciones. Los videntes llaman a este estado el intento del segundo anillo de poder o la voluntad. Entonces, en esta tercera forma, el guerrero o la guerrera ha alcanzado este estado de impecabilidad donde ya no tiene juicios ni prejuicios ni expectativas, ¿no? Se ha deslindado totalmente de su importancia personal y entonces se puede unir a la fuerza del intento y entonces puede fluir con la fuerza del intento. Esa es la maestría. Esa es la maestría. Y por la que todas las personas en el que estamos aprovechando el conocimiento tolteca, pues en esas estamos, ¿no? Estamos tratando de realmente ser impecables, de realmente tener esa sobriedad y todas las otras cosas que hemos platicado para experimentar. ¿Qué pasaría, no? ¿Qué pasaría si en una de esas nosotros nos uniéramos con la fuerza del espíritu, con el flujo mismo de la vida y con ese flujo recorriéramos nuestra propia existencia? Bien. Vamos a meditar. Nos sentamos, jalamos glúteos para atrás y para arriba y sentimos que estamos sobre los isquiones, respiramos profundamente sentimos si algo está apretando nuestro abdomen, lo soltamos. Movemos el cuello, los hombros, soltamos rigidez. Yo amanecí con un poco de tortícolis, entonces soltamos. Soltemos, soltemos. Además, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero como los fines de semana no nos reunimos para meditar juntos, a lo mejor los lunes nuestro cuello está un poquito más rígido. Anda, y los homóplatos, soltamos homóplatos. Buenísimo. Y ahora sí. Recordamos que podemos meditar de pie, acostadas, sentadas en una silla o sentadas en el piso. Las dos formas más recomendables es sentada en una silla, entonces nos sentamos en la orillita de la silla y los dos pies bien apoyados en el suelo. Y la forma más recomendable, porque la postura ayuda a la meditación, es sentadas en el piso con las piernas cruzadas, en loto o semiloto. Juntamos los homóplatos atrás. Sentimos como si un hilo dorado jalara de nuestra coronilla hasta el cielo. Encontramos nuestra postura y si queremos, colocamos el mudra del silencio, la mano derecha abajo, la mano izquierda arriba. Y lo que vamos a hacer es desprendernos de nuestras ideas, de nuestras, de las cosas que nos decimos en la cabeza y de sentimientos fijos, sostenidos. Porque ahí es donde, cuando conseguimos desprendernos de ello, es cuando abrimos la posibilidad a encontrarnos con el infinito. Respiramos un poquito. Ajustamos la postura. Podríamos decir que actuar impecablemente significa actuar desde el silencio. Y entonces nuestras prácticas diarias de meditación nos ayudan a que nuestra mente, nuestro ser, nuestra expresión de ser, se acostumbre a que sea desde el silencio. Vamos profundo. Y comenzamos. Y comenzamos. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a decir en voz alta ocho veces la palabra Intento porque estamos llamando al intento! 278 son 9 veces, 9 veces la palabra intento. Entonces comenzamos, inhalamos Intento, 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 intento Listo, y ahora, como cereza sobre el pastel, inhalamos y exhalamos Ahora en forma horizontal Y ahora, despertamos nuestro brillo pasando en la palma de nuestras manos Por nuestra piel, desde la cabeza, la cara, el cuello Los hombros, los brazos, la espalda, todo el cuerpo Especialmente si sentimos que hay una parte donde ahora nos queremos llamar especialmente ese brillo Y cuando estemos listos, estamos listos Para comenzar, lo que sea, que sigue a continuación Muy bien, gracias corazones Nos vemos mañana, misma hora por el mismo canal Dejen sus comentarios Hasta mañana Muchos besitos Besitos, adiós, Francesca Bye, bye Gracias, bye, bye